El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta. Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica. De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.